Restaurante La Argentina. Utilizamos ingredientes frescos y de óptima calidad, lo cual sumado a la amable atención, configuran un sitio de referencia para propios y visitantes. Teléfono 029-83-43-0505. Horario, lunes a domingos de 12 a 15 y de 20 a 30 a 24 horas. Restaurante La Argentina. Colón 357, Tres Arroyos, Buenos Aires. ¡Gracias!